Pero especialmente en los primeros años de vida, digamos como la primera infancia, es la más sensible porque el cerebro está en pleno desarrollo, o sea, en pleno, pleno desarrollo de todas sus facultades físicas, emocionales, cognitivas, lo que es el lenguaje también que tiene que ver con la parte cognitiva y todo lo que es social también. Todo eso es muy, muy, muy sensible, especialmente en la primera infancia, después también en la niñez y en la adolescencia, obviamente, pero especialmente más antes de los cuatro años en especial. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Esta es la segunda entrevista, me demoré un montón en hacer la segunda entrevista, pero vamos que se puede, ya vamos con la segunda y ojalá haya una tercera, una cuarta, para hablar de asuntos de sociedad, que es la finalidad de este espacio, hablar sobre los problemas que vemos en nuestra sociedad y buscarle soluciones o entenderlos bien, entender desde dónde se generan y al entender desde dónde se generan, saber qué es lo que podemos hacer con ellos. En el primer espacio que generamos, en el primer capítulo, hablamos sobre infancia y vulnerabilidad y en ese capítulo entendimos harto de la importancia que tiene el desarrollo de los niños para que terminen de una o tal forma dentro de este espacio social. Bien, ahí entra muy importante su origen, su crianza, los lugares en los que se desarrollan desde chiquititos, desde la concepción, la primera infancia, así que para hablar de esos temas, para profundizar en esos temas, hoy día vamos a hablar con Jimena Reyes Olguín y con Miren Avaroa Lucas, que son terapeutas ocupacionales que se enfocan principalmente en eso. Así que muchas, muchas gracias chicas por estar acá, por favor, preséntense ustedes para que la gente sepa quiénes son, qué hacen y cómo se vinculan con estas temáticas. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias a ti, Felipe, por invitarnos. Gracias igual a Jimena que hizo ahí como el contacto entre los tres. Si les parece empiezo yo, no sé Jimena. Por favor. Dale nomás. Bueno, como bien ahí presentaba Felipe, mi nombre es Mirena Avaroa Lucas, de profesión soy terapeuta ocupacional, pero no creo que eso nos defina como seres humanos, o sea, es una parte de lo que hacemos. Sin embargo, dentro de mi quehacer, como terapeuta ocupacional, que yo me imagino que ahí vamos a hablar un poquito igual de qué se trata la terapia ocupacional, que de pronto no es tan conocida. Me he dedicado más al área infantil al inicio de mi ejercicio, principalmente con población sorda, desde chiquititos, desde prebásico. También trabajé con adultos y fui ahí buscando mi nicho, pasé también por trabajo con adultos mayores. Y actualmente estoy trabajando hace ya un buen tiempo en el área perinatal, que también ahí vamos a ir hablando qué significa eso, pero como grandes rasgos es todo lo que bordea, ¿cierto?, y que también incluye lo que es un nacimiento, o un embarazo, el parto, el puerferio. Y ahí es donde principalmente me desempeño, en este momento en un equipo multidisciplinario, con psiquiatra, asistente social, con psicóloga, matrona, tenemos kinesióloga también de piso pélvico, bueno, ahí es como un equipo bastante amplio, y en eso he estado últimamente. Estoy en la ciudad de Ancud, en la isla de Chiloé, en el sur, pero nos conocemos con Jimena a través de nuestro estudio en el Fondo de Terapia Ocupacional en Valparaíso. Así que hay un poquito lo que podría contar de mí así a la rapidita. Bacán, bacán, super, gracias. Me toca. Bueno, yo soy Jimena Reyes, soy Ligín, también de profesión terapeuta ocupacional, actualmente me desempeño laboralmente como terapeuta, también me he especializado en infancia desde mis inicios, he trabajado con niños inicialmente en programas de integración escolar, después en CEFAM, en la sala Chile Crece Contigo, y actualmente como docente guía en jardines infantiles de Viña del Mar, vivo en la quinta región, y también me he ido especializando cada vez más en primera infancia hasta llegar también a esta etapa antes del nacimiento, y por esta misma inquietud de querer como trabajar más en lo que es preventivo en relación a la infancia, ¿cierto? Me formé como Dula hace algunos años, en los años de pandemia, me formé como Dula también buscando poder complementar mis conocimientos acerca de la infancia, y también acompañar más a las familias, más que solo a los pequeños, a los bebés y a los niños. Buenísimo, súper, súper, muchas, muchas gracias, creo que queda súper claro el universo en el que ustedes más o menos se desenvuelven, bueno, aparecieron varios conceptos, varias ideas que sería bueno que aclaremos, por un lado la terapia ocupacional, que es la terapia ocupacional, que es ser Dula también, que yo hasta que conocí a la Jime no tenía idea lo que era una Dula, lo aprendí contigo, y la perinatalidad, son tres conceptos que sería súper bueno que entendamos, y yo creo que se pueden definir en la medida que ustedes también nos cuenten cómo llegaron a este camino, o sea, porque trabajar con infancias o en torno a la infancia o en torno al desarrollo es una decisión, entonces quizás ustedes nos puedan comentar un poco cómo, cómo, qué teclas se fueron apretando ahí para que ustedes se fueran motivando, incentivando a aprender ahí, trabajar ahí, qué es la visión de mundo un poco que tienen con respecto a eso, no sé si me pueden contar. Sí, pues, obvio. Para eso estamos, tío. Claro, bueno, te voy a contar como grandes rasgos lo que es la terapia ocupacional, ahí la Miren me complementa, si lo crees necesario, porque sé que hay muchas personas que no saben lo que hacemos como terapeutas, es una profesión bastante amplia, los terapeutas ocupacionales trabajamos con todo el ciclo de vida, entonces con bebés, incluso antes de nacer como yo, o la Miren, hasta personas adultas mayores, y en lo que todos, digamos, como tenemos nuestro origen, es obviamente la ocupación, por algo nos llamamos terapeutas ocupacionales, las ocupaciones de la vida que finalmente van formando a la persona, cambian mucho de persona en persona, y a través del ciclo de vida, por lo tanto, por eso existen tantas especialidades de terapia ocupacional, porque las ocupaciones que tiene un bebé de 6 meses no son las mismas que tiene un niño de 10 años, o un adolescente de 15, o una persona adulta, o una persona adulta mayor, una mujer, un hombre, una persona que trabaja, por ejemplo, versus una persona que hace labores domésticas, todos tienen distintas ocupaciones y le dan también distinta importancia a esto, y por eso mismo existen tantas especialidades de la terapia ocupacional. Yo en mi caso me empecé a especializar en el área infantil, primero porque siempre me han gustado los niños, entonces desde que entré a la universidad siempre tuve muchas ganas de trabajar con niños y niñas, y ya estando en la universidad conocí lo que era la atención temprana, me hizo mucho sentido, cuando empecé a trabajar conocí más lo que es la motricidad libre, qué es lo que trabajo actualmente, y eso mismo me llevó como a querer trabajar más en esta área que es de atención temprana, que es más bien preventiva, más que rehabilitación. Hay muchas áreas de la terapia ocupacional que tienen que ver con rehabilitación, en el fondo con poder facilitar herramientas o habilidades a personas que, entre comillas, les hacen más falta. Pero en este caso, en el caso de familias y de bebés que son sanos, que no tienen ningún diagnóstico, el trabajo que se hace es preventivo, tanto de su salud física como para su salud mental. Y eso me hizo mucho sentido, y por lo mismo me fui especializando, también como decía anteriormente, hasta llegar a esta inquietud de trabajar también más con las mamás, y por lo mismo hice mi formación también como dula. Bueno, aprovecho de comentar que las dulas son mujeres que acompañan a otras mujeres en sus procesos reproductivos y sexuales a lo largo de la vida también de su ciclo de vida, principalmente lo que es el embarazo, la gestación, el parto y la crianza temprana. Yo siento que la figura de la dula viene como un poco a complementar esta falta de acompañamiento que tienen las mujeres durante estos procesos, que anteriormente en otras épocas, cuando vivíamos más en tribu, esto se daba de manera natural, las mujeres se acompañaban a otras mujeres que estaban gestando, las guiaban, les explicaban lo que iba a pasar con su cuerpo, con sus bebés, les explicaban lo que iba a pasar durante el parto, con su sabiduría femenina solamente lo hacían, y obviamente las mujeres más sabias de las tribus, o de los pueblos que se yo, hacían el acompañamiento en el parto mismo también, y después del parto también existían estas mujeres cercanas que apoyaban en la crianza, que hacían una crianza también un poquito más colectiva y que permitían a esta nueva mamá tener también sus necesidades cubiertas como mujer. Eso es para mí un poco la dula, lo que hacemos las dulas. Miren, te doy el pase para que complementes. Bueno, y ahí como complementando un poquito más atrás de la terapia ocupacional, yo podría agregar ahí que la terapia ocupacional igual hace como un estudio exhaustivo al ser humano, o sea, uno puede trabajar, como decía Jime, en distintas áreas de lo que un ser humano ejerce en su cotidiano, también, como decía la Jime, en distintos periodos de la vida o en distintas situaciones, ya hay terapias ocupacionales que trabajamos en prevención, yo también trabajo cuando ya hay una patología y hay que acompañar procesos. Pero lo que hace diferente la terapia ocupacional de otras disciplinas en el fondo, yo siempre lo explico de esta forma, que el terapeuta ocupacional es como el pegamento en este quehacer de otras disciplinas también. Es quien integra para que lo que hace el kinesiólogo, lo que hace la matrona, lo que hace el psiquiatra, lo que hace el psicólogo, y así todo el equipo, se transforme en algo funcional para el ser humano en el ejercicio de su cotidiano, en el fondo. Entonces ahí tenemos todo lo que es recreación en un ser humano, independiente de la edad que tenga, todo lo que está relacionado con el trabajo o con los estudios, todo lo que está relacionado con la vida diaria, desde levantarte, cepillarte los dientes, comer algo, cocinar, todo eso tiene que ver con lo que hace el ser humano en su cotidiano, y eso es estudiado por la terapia ocupacional en detalle. Dentro del estudio de la terapia ocupacional, nosotros vemos psicología al desarrollo, fisiología, fisiopatología, salud mental, ahí hay muchos ramos dentro del ejercicio de la carrera, como estudio, digamos, que va abarcando distintas etapas, o sea, hay psicología al desarrollo, pero también hay psicopatología, hay psiquiatría infantil, psiquiatría del adulto, modelos de intervención en esas áreas, también modelos de intervención comunitaria, es súper amplio lo que abarca la terapia ocupacional para poder entender cómo es que el ser humano termina haciendo ciertas cosas, se interesa por ciertas cosas, se involucra en algunos roles dentro de su cotidiano, porque las personas también son madres, son padres, son hijos, son trabajadores de X disciplina, también son aficionados a un deporte, o tienen ciertos hobbies, entonces la terapia ocupacional intenta entender cómo es que el ser humano se interesa por esas cosas, cómo es que maneja su voluntad para llegar a hacerlas, cómo es que eso se estructura en hábitos, cómo en el fondo la persona decide llevar adelante su vida, y también en el caso de la rehabilitación, qué pasa cuando eso se ve truncado. Entonces es súper amplio, me gustaría como enfatizar en eso, por las mismas razones que es tan difícil de entender a veces, qué es lo que hace un terapeuta ocupacional, porque tú puedes ver a un terapeuta ocupacional jugando con un niño, y dice, bueno, o sea, estoy pagando a esta persona para que venga a jugar con el niño. Y es lo que pasa mucho. Pasa mucho, como que fuesen para entretener, pasa mucho como con los niños, pero en realidad lo que uno está trabajando ahí a veces es tolerancia a la frustración, o habilidades, por ejemplo, de coordinación bimanual, o curromotora, entonces hay como muchos detalles desde el punto de vista clínico, que uno se fija para llevar adelante un tratamiento, ya sea preventivo o post alguna situación. Entonces, yo quisiera como enfatizar en eso, porque no es tan fácil de repente entender qué es lo que hace el terapeuta, pero es por esa versatilidad que tenemos como seres humanos, y que uno tiene que evaluar, y eso obviamente también tiene una forma de hacerse que está estructurada, digamos, según modelos, según algunas técnicas de estudio, y uno ahí tiene que hacer como su evaluación, para ver de qué manera va a intervenir en esta situación que está sucediendo para cuidar la salud, la salud integral del ser humano, es una carrera de la salud. Y ahí también la Gima hablaba como de la salud física, la salud mental, también la salud emocional, y eso es porque la terapia ocupacional ve la salud de forma íntegra, no es solo una salud basada en la fisiología del ser humano, o solamente basada en la estructura de pensamiento de un ser humano, es como más global, y por eso yo digo que es como el pegamento. Yo recuerdo que a nosotros siempre nos inculcaron, teníamos como la misma escuela con la Gime, y siempre nos inculcaron que el terapeuta no trabaja solo, porque finalmente es cierto, o sea, si a uno le llega alguna familia, por ejemplo, o un niño con un diagnóstico, por ahí pasó también de repente un neurólogo, también pasó la familia por una peregrinación de especialidades para llegar a tener una respuesta. Y la idea que nosotros tenemos como terapeutas es poder darles una solución que sea aplicable a su cotidiano, sin obviamente dejar de lado todo lo que hacen los demás profesionales. Eso es súper importante para nosotros, porque en el fondo, en la medida que podamos trabajar juntos, realmente va a tener un impacto positivo para esa persona, o ese grupo familiar, lo que nosotros podamos hacer. Y bueno, dentro como de lo que es mi área de desempeño actual, más puntualmente, yo llegué ahí, bueno, siempre trabajé con niños, desde antes de llegar a la terapia ocupacional, yo desde niña participé en grupos y siempre estuve participando en distintos tipos de iniciativas, sociales de distinto tipo, algunas recreativas, otras de deportiva y así. Y después me fui como acercando más al área perinatal a través de mi propia maternidad. Como con mi propia maternidad, yo vi muchas cosas que ya me venían planteando en mi propia historia, pero que no lograba entender a cabalidad el impacto que tenía en algunas situaciones en el desarrollo de un ser humano. Y cuando empecé a ver a mi hijo crecer y a cuestionarme, que eso también es algo que estudié en la perinatalidad, es propio de la madre, digamos es sano, uno empieza a analizar sus vínculos, ya con madre, su vínculo con padre, se empieza a espejear, hace una análisis, ahí se abre como una ventana, incluso se describe así desde el punto de vista de la clínica de la salud mental perinatal, es como una ventana que se abre y te deja a disposición para entender muchas cosas, una cosa estructural, neurológica incluso, estudiada. Y ahí a mí me empezó a llamar más la atención este tema. Y me empecé ahí como a nutrir inicialmente de forma súper autodidacta, o sea, comprando libros de crianza, estudiando un poco más el cerebro del niño, y qué sé yo, desde ese punto. Y después también comenzando yo una propia terapia psicológica para analizar todos estos temas, porque realmente me llamaba mucho la atención. Y así fui llegando a una especialidad de salud mental perinatal a través de un diplomado, hice algunos cursos antes, pero en el diplomado ya como que yo siento que ahí terminé de entender muchas cosas, como que se me cerró ahí como el círculo para entender mejor. Y así como tratando de resumirlo, fue así como llegué a esta área de la perinatalidad, que como les decía hace un rato atrás, tiene que ver con todo lo que circunda a un nacimiento. O sea, uno podría incluso tomarlo desde la idea de querer tener un hijo, ¿cierto? Como desde ahí para adelante, después la concepción, el embarazo, el parto, en el mismo momento del parto, el puerperio, la crianza temprana, como decía Jime, todos los procesos que hay emocionales y físicos, y también neurológicos en el fondo, neuroquímicos, de ese periodo, y también lo que circunda, porque hay una familia ahí muchas veces, o a veces hay una mamá sola, o a veces hay una situación de vulnerabilidad, o a veces hay un duelo, ¿cierto? Perinatal no se llega a término, o se llega a término y nace un bebé sin vida, eso también lo visualiza la salud perinatal. Y desde mi área como terapeuta ocupacional, obviamente como les decía antes, como llevar esto ya lo funciona. ¿Cómo es que yo puedo acompañar en el cotidiano, día a día, las cosas que hay que hacer? O sea, hay que, no sé, hay que trabajar igual, hay que seguir criando a otros hijos igual, con un duelo perinatal, por ejemplo. Entonces, ese acompañamiento, yo lo puedo llevar desde mi expertise, pero ahí yo insisto en que es necesario otros profesionales también. Yo necesito mucho, por ejemplo, de la dula, yo necesito mucho de la matrona, para eso. Y creo que es importante como, yo voy a ser súper insistente en eso, porque no podemos ver que vamos a tapar el sol con un dedo, y lo vamos a solucionar todo de a uno. O sea, no tiene sentido, porque es demasiado amplio. Pero bueno, eso así como, para no alargarme tanto más. Bacán. Súper. No, me queda clarísimo, creo que está súper, súper claro lo que plantean ambas. Muy interesante también. Yo mismo estoy declarando ideas que no tenía muy claras, así que, súper. a ver. Bueno, hablaron un poco desde dos áreas, que son la patología, y también como la persona sana, entre comillas, por decirlo de alguna forma, por separarlo de alguna forma, pero tienen el punto en común de todo este proceso de concepción, embarazo, nacimiento, toda esta etapa, ¿cierto? Y yo en mi, con mi obsesión un poco por buscarle el lado malo a las cuestiones, quiero preguntarles, ¿qué es lo que ocurre que hace que sea necesario que hayan especialistas en estos temas? ¿Qué es lo que ocurre como a nivel social? ¿Qué es lo que ocurre a nivel mundo? Sé que uno quiere pensarlo. ¿Qué hace que sea necesario este acompañamiento? ¿O qué carencias hay en los sistemas de salud? ¿O de repente en nuestros vínculos? ¿O en lo que sea? ¿Qué hace necesario que haya gente especializada acompañando, guiando? Eso, eso es. No sé si quiere responderle a Miren al tiro o yo. Bueno. Yo creo que empieza tú nomás, porque estás ahí. Nació el INPEC, tú haces que dale. No sé si hay como alguna carencia que nos lleve a necesitar este acompañamiento. Siento que el necesitar un acompañamiento, sobre todo como en estos roles que tienen que ver con maternidad y paternidad, durante la infancia también, es una necesidad como básica del ser humano. O sea, por lo menos desde mi rol como dula aprendí en el fondo que el hecho de que una mujer se sienta y esté acompañada antes de su gestación, durante su gestación, en su puerperio, con mayor énfasis en su crianza temprana, es una necesidad básica de todas las personas que gestan. Entonces, no es como que la carencia está en que eso fue desapareciendo a través del tiempo, pero la necesidad, digamos, humana siempre ha estado. Antes, claro, como les mencionaba, se suplía a través de la misma tribu, era como de forma natural, pero la actual ausencia de esta tribu es lo que hace necesario que aparezcan estos profesionales en el fondo que nos tenemos que volver expertos en esta área porque estos conocimientos que antes se transmitían como de manera ancestral, por ejemplo, entre las mujeres o entre los adultos, se han ido desapareciendo porque se le da más énfasis a otras cosas, a la productividad, por ejemplo. Entonces, está como concepto de tribu de acompañarse en distintos procesos de la vida, o sea, ya ahora estoy hablando como específicamente del tema de la crianza, la perinatalidad, pero se necesita acompañamiento en distintas etapas de la vida, o sea, si uno vive un duelo, es irrisorio pensar que uno va a poder pasarlo solo, por ejemplo. Uno necesita estar acompañado. Si no es de un profesional, de otras personas que sean significativas, y eso en general se daba antes de manera muy natural, pero lamentablemente actualmente no se da siempre así, entonces por eso yo creo que surge esta como necesidad de los profesionales que vayan como supliendo estas necesidades de acompañamiento. Eso. Además, miren. Yo igual pienso que, como dice el Ejime, este acompañamiento es inerente al ser humano como ser social, como entendiendo que el ser humano vive en sociedad porque decide hacerlo así desde hace mucho tiempo, no es como algo de ahora, y eso significa que hay también unas condiciones neurológicas o cerebrales adaptativas que se fueron gestando o creando, digamos, para que sea necesario estar en sociedad. O sea, es mucho más antiguo de lo que nosotros podríamos analizar así como que es una cosa evolutiva. Entonces, pienso que tiene muchas razones Ejime en decir que una necesidad natural no es como una necesidad patológica, ya es como lo que pasa después es que se patologizan muchas cosas que en realidad son naturales, y se les ve como algo, mira, no sé, como que esto está dudoso, como que hubiese que ponerlo en un criterio diagnóstico, pero en realidad es natural en el ser humano, y pienso que también eso de patologizar demasiadas cosas también trunca el propio desarrollo de, en este caso, por ejemplo, de las mamás o de la mujer gestante, o sea, el hecho de que a los tantos meses una doppler, a los tantos meses el control del azúcar, a los tantos meses, claro, está bien llevar un control y hasta un punto está bien preventivamente, pero a veces se cruza esa línea y se transforma en algo como que pareciera ser que el embarazo es una patología, es como que, ¿y cuándo te vas a mejorar?, ¿no?, ¿cuándo van a tener la guagua? la gente pregunta, ¿cuándo te mejoras? y la gente del campo hace como ese tipo de preguntas, pero que, claro, uno quizás lo podría ver muy con ojos como de mucha inocencia, pero detrás hay una idea quizás inconsciente de que es un estado como alterado del ser humano y sí es alterado, pero alterado natural, no es patológico. Entonces, desde ahí también se gestan ciertas situaciones, por ejemplo, como intervenir demasiado un embarazo o intervenir demasiado un parto, que hace que después se desencadenen situaciones de patología reales por no haber dado espacio a que se desarrollen cosas que son naturales, como la cadena de la oxitocina, por ejemplo, durante un parto, que ahí son varios neurotransmisores, uno como el que escucha así como de repente oxitocina, pero pasan varias cosas que se tienen que ir dando, pero, claro, si es que se medicaliza demasiado un parto dentro de la oxitocina, por ejemplo, inyectada, que no es natural, que no funciona de la misma forma a nivel cerebral, y así a nivel físico, pero no a nivel cerebral, y eso ahí genera como una especie de corte en la cadena natural de un montón de otros procesos que tienen que ver después con la lactancia, con el apego con ese bebé, termina interfiriendo de forma negativa, y a veces estas intervenciones vienen más bien por una idea de, como decía la Jiménez, que tiene que ver más con la productividad, o sea, cuántos partos sacamos por hora en el hospital, porque no hay que dar camas, entonces inyectamos oxitocina, o hacemos cesárea, cuando no es necesario, o sea, médicamente no es necesario, una cesárea se justifica cuando hay ciertas condiciones, pero actualmente se están haciendo cesáreas con demasiada frecuencia, que no es lo mejor ni para las mujeres de un punto de vista de salud física, ni tampoco lo mejor para el desarrollo de esa maternidad y esa crianza temprana, y así con esta como medicalización a veces de procesos naturales, se empiezan a truncar ciertos desarrollos, y ahí empieza como a ser cada vez más medicalizado todo, porque entonces ahora necesitamos un terapeuta ocupacional, o ahora necesitamos un asesor de lactancia, o ahora necesitamos como una intervención, y bueno, nosotros con la JIME tenemos como esa idea de disminuir lo más posible la intervención, si nosotros aparecemos, entre comillas, como interviniendo, ojalá desde lo preventivo, para que no tengan que después hacer este peregrinar de especialidades, simplemente a veces por no tener un conocimiento previo, a veces el rol de nosotras nos va a ser más informativo, y no va a requerir tanto tiempo o perpetuar una terapia, sino que es algo puntual, nosotros acá, por ejemplo, en el centro en el que yo me desempeño, hacemos charlas abiertas a la comunidad de salud perinatal, con la idea de que las personas tengan algunas informaciones, por ejemplo, poder enfrentar un parto teniendo un plan de parto, que es un documento que pone en el fondo, tus derechos vienen claros frente al proceso de parir, o de ya estar en el momento cierto de dar a luz. Entonces, yo creo que principalmente en este momento, lo que hace que pasen como tantas cosas que capaz se podían evitar, es más desinformación, porque las personas tienden a confiar en el personal médico, y perder su fuerza personal o su propia voluntad frente al personal médico, por eso se les llama paciente, yo digo más como usuario, porque es como un usuario de mis servicios, o de mis conocimientos que yo pongo al servicio de él, pero las personas actúan como pacientes muchas veces, porque eso nos enseñaron, no es tampoco como culpa de la gente, sino que uno mismo se ve en esa situación a veces, entonces yo creo que va por ahí, es un tema como bien complejo, como para uno decir, el problema es este, ahí tiene sus aristas, pero creo que volver como a esta comunidad que menciona la Jime, como a esta tribu, cierto que no va a ser como la tribu antigua, pero adaptada a nuestros días, es una forma de entregar una solución, de poder entregar contención, nosotros acá en el espacio también lo prestamos para grupos de mujeres que están criando, que se quieren juntar simplemente para estar con otras personas que están en lo mismo, y tienen esa búsqueda, o sea ellas mismas, y en mi caso yo también lo busqué, cuando tuve a mi hijo, y a veces hay un poco espacio, donde tú puedas encontrar eso, entonces lo que nosotros podemos hacer de pronto, es abrir esos espacios, facilitar, más que intervenir, facilitar. Yo quería agregar algo ahí, pequeño, que también engloba lo mismo en el fondo, lo que yo mencionaba, esta como necesidad de acompañamiento, pero también lo que menciona la Mirén, de esta sobre intervención, entonces como, la necesidad, yo siento que bueno, la necesidad de acompañamiento está, cierto, es inherente al ser humano, el necesitar estar acompañado en distintas etapas de la vida, pero lo importante es saber, del resto de nosotros, el cómo acompañar ese proceso, y ahí yo creo que está como lo importante, cómo se acompaña ese proceso, lo acompañamos sobre interviniendo, medicalizando innecesariamente, a lo mejor brindando información, que es demasiado amplia, y que las personas no van a comprender, o que a lo mejor ni siquiera nos pidieron, ni que estamos en el fondo sobre estresando a esa persona, dándole tanta información, o acompañamos desde el respeto, cierto, desde el comprender la real necesidad, y el acompañar en el fondo, lo que significa acompañar, que es estar ahí, pero no necesariamente intervenir, no necesariamente decir cosas, o hacer cosas, a veces solamente estar, y observar, ser sensible un poco, yo creo que a lo mejor eso es como lo más complejo, el poder ser sensible, a las necesidades reales del otro, sin que a lo mejor te lo diga, incluso, pero también comprendiendo, esta etapa en la que la persona está pasando, y qué es lo que puede necesitar, de manera natural, no sobre interviniendo, ni brindando cosas, que a lo mejor la persona ni siquiera necesita, como pasa mucho, como decía la Miriam, en el caso de la gestación, que se sobre interviene, y que finalmente, como muchas veces pasa cierto, que esa mujer tiene poca información al respecto, le cree al profesional de la salud, que tiene que tomar esto, que tiene que hacerse, no sé, cada dos meses, que tiene que llegar a la clínica, sin haber comido, que es normal, que no coma durante el parto, que no le den agua durante el parto, o durante la, no sé, o que le hagan una cesárea, porque su bebé es muy grande, como todo ese tipo de cosas, que se desinforman finalmente, y que van también creando estos miedos, porque las personas no saben, porque no quieran tampoco, es porque no se informan sobre esas cosas, no, eso. Bueno, buenísimo, bueno, tocaron un tema, que da, para mucho, que es súper complejo, es súper amplio, que probablemente lo vamos a dejar para otro capítulo, que es el tema de, de la salud, y claro, como tenemos, profesionales de la salud, que terminan dedicándose, a cumplir labores, que ojalá debiesen ser cumplidas, por profesionales más especializados, pero, eso también no es tan sencillo, o sea, yo soy de Puerto Aicén, por ejemplo, que es una, miren, está en, en Chiloé, en Ancud, entonces, son lugares, como de, bajo acceso, donde llegan, por ejemplo, un médico general de zona, que tiene que cumplir, un montón de tareas, que no le corresponderían, a un médico general de zona, porque es necesario que hayan especialistas, pero, terminan haciéndola, entonces, claro, tenemos, médicos generales de zona, que, no son, especialistas, y tienen que hacer labores de especialista, una enfermera, no es una matrona, pero también van haciendo labores, de eso, porque es lo que toca, no más, entonces, es complejo, la abarto de ese tema. Ahí voy. Me caí yo. ¿Qué fue lo último que se escuchó? ¿Qué fue lo último que se escuchó? Estabas comentando, de que a veces, de la salud, hay profesionales, que se tienen que hacer cargo, de que en realidad, no le corresponden, o para las que no están preparados, no, porque no quieren estar preparados, sino que no, no era su expertismo, y bueno, dada la situación, se ven en esa, en ese rol. Claro, claro, es como un poco ideal pensar, que es lo ideal, y ojalá, quizá algún día llegara eso, pero que en cada comunidad, estén los especialistas necesarios, para, los y las especialistas necesarios, para, atender todo lo que sea posible, porque eso no es una realidad, en este momento. ya me gustaría, hacer un punto, sobre, el, por qué es tan importante, este periodo, principalmente, para el desarrollo, de la infancia, porque, claro, tenemos, padres, madres, niños, y ampliando, ya familia, sociedad y todo, pero, podríamos decir, que los protagonistas, los principales, dentro de este proceso, son los padres y el bebé, pero, claro, los padres ya son adultos, en la mayoría, en la mayoría de los casos, idealmente, entonces, ya como que tienen un desarrollo, hecho, pero el niño, está comenzando a desarrollarse, entonces, por qué es tan importante, que haya un, buen acompañamiento, en este proceso, tanto, antes del nacimiento, como, en el nacimiento, como, posterior al nacimiento, qué diferencia hace, que, una familia, y un niño, esté acompañado, durante este proceso, de un niño, que quizás, no, no está acompañado, y termina expuesto, a las condiciones, que tocan, no más. Yo, ahí quisiera, como, partir con, por ejemplo, dentro de, del embarazo, cierto, una mujer gestante, a veces, no somos, conscientes, como sociedad, qué tan importante, es esa etapa, para el ser humano, que viene, y también, para esa, para esa mujer, que está gestando, desde un punto de vista, en el caso del bebé, en gestación, incluso neurológico, hay, hay bastante, como estudio al respecto, pero todavía, muy desconocido, al menos, en, en el lugar del mundo, en que nosotros, venimos a, a nacer, y pasa, que una mujer, expuesta, a condiciones de estrés, muy altas, de forma constante, va a terminar, en, no porque ella quiera, sino que su sistema, va a terminar, moldeando el cerebro, de un niño, que está, desde, antes de nacer, expuesto, a altos niveles, de neurotransmisores, que son estresores, entonces, hay barreras naturales, incluso dentro del útero, bueno, en el flujo, hacia el útero, como de la madre, que hacen que, ciertos neurotransmisores, no pasen, con la misma carga, que ella tiene en la sangre, hacia el bebé, ya, el cortisol, por ejemplo, que es un neurotransmisor, que está ligado al estrés, tiene ciertas barreras, o sea, la mujer que se estresa, un rato, con una situación puntual, ese estrés, no necesariamente, va a llegar, a impactar, al flujo sanguíneo, cierto, de ese bebé, y finalmente, a moldear su cerebro, pero alguien que sí está, de forma constante, en una situación, de vulnerabilidad social, con altos niveles de estrés, o con maltrato, por ejemplo, o sea, psicológico o físico, sí va a tener, un impacto, en la conformación, de ese cerebro, entonces, incluso antes de nacer, nosotros podemos tener, seres humanos, que están configurados, neurológicamente, de una forma, que ya los predispone, a patologías, de salud mental, ya no estoy diciendo, que es directamente, relacional, o sea, si tienen que dar, otros factores también, como para que eso se desarrolle, pero hay, hay estudios, digamos, acabados, que hacen relación, de riesgo de salud mental, por ejemplo, que están ligados, a los factores de estrés, durante el embarazo, entonces, hay mucha más probabilidad, desarrollar, por ejemplo, incluso esquizofrenia, o depresión, en ese bebé, que viene en camino, entonces, nosotros como sociedad, en la mirada que tenemos, hacia una gestante, o una familia gestante, también quizá, tenemos muy poca información, y pocas herramientas, para saber cómo, tratar a una gestante, porque, de pronto, para una gestante, es estresante, que le diga, ¿cuándo nazca? ¿y cuándo nace? ¿cuándo nace? ¿cuándo nace? ¿cuándo nace? y es como, empieza a generar una ansiedad, que la mantiene, todo el rato nerviosa, porque todo el mundo le pregunta, ¿cuándo nace? ¿por qué un estrés de los demás, o una ansiedad de los demás, que nazca ese bebé, y termina impactando en ella, emocionalmente, desencadenando, unos neurotransmisores, que finalmente al bebé, no le hacen bien, ¿no? Pero, creo que ahí, tenemos como una gran tarea, nosotros de informarnos, y de saber que, por mucho que, otra persona, elija gestar, nosotros somos parte, de ese ambiente, y podemos impactar, igual positiva, negativamente, en esa gestación, entonces, ahí como hay, hay como un punto, que uno podría analizar, pero es súper amplio, yo quiero mencionar ese, de momento, pero no sé, la Jime, si quiere. Sí, bueno, voy a complementar ahí, tu punto, que es muy importante, con lo que también decía, antes la Mirén, sobre, este periodo, como de ventana, que existe, en las mujeres, especialmente, después del parto, del nacimiento, de sus bebés, en que finalmente, el cerebro, también se, se vuelve a configurar, ahí, tú Felipe decía, cierto, en la infancia, al parecer, cierto, más sensible, porque, uno como adulto, ya está desarrollado, sí, es cierto, pero, sobre todo, en esta etapa, en que un adulto, se convierte en madre, o se convierte en padre, también, existe un, una nueva poda neuronal, un, existe, en cambios, a nivel neurológico, que permiten, a ese adulto, a esa adulta, ser más sensible, también, a las necesidades, de su bebé, y es algo natural, que le pasa, a los adultos, digamos, sobre todo, cuando tienen, un vínculo, muy estrecho, con su cría, eso, como por un lado, de los adultos, y ya pensando, en la infancia, propiamente tal, como decía, la Mirén, desde, desde la gestación, ya, el bebé, obviamente, es más sensible, su, su ventana, cierto, su periodo, digamos, como de ventana, neurológica, está mucho más, abierto, porque, está recién formándose, y, cuando nace, bueno, nosotros, como, como especie, los seres humanos, somos, una de las especies, que nacemos más inmaduras, si no es que la que más, nacemos más inmaduros, como mamíferos, cierto, somos de los pocos mamíferos, que nacemos, y no nos podemos valer, por nosotros mismos, de ninguna forma, entonces, ahí ya, esto nos dice que, somos muy sensibles, en esa etapa, los estudios hablan, de que los primeros, tres años de vida, son los años más críticos, cierto, de los que hay más, vulnerabilidad, digamos, como a nivel neurológico, físico, todo, y, por lo tanto, es cuando más hay que cuidar, lo que llega, y lo que no le llega, a ese pequeño, a esa pequeña, pero también, se amplía mucho más, o sea, los tres primeros años de vida, son críticos, porque tienen que ver, mucho más, con el tema, del desarrollo emocional, y con los vínculos, cierto, como se van creando, pero esto se amplía, mucho más, o sea, hasta los siete años, después, hasta la adolescencia, en que en el fondo, nosotros seguimos teniendo, un desarrollo, todavía neurológico, hasta, más o menos, los 21 años, que se habla, que ya, nuestro cerebro, es más o menos, de adulto, pero especialmente, los primeros años de vida, digamos, como la primera infancia, es la más sensible, porque el, el cerebro está, en pleno desarrollo, o sea, en pleno, pleno desarrollo, de todas sus facultades, física, emocionales, cognitiva, lo que, el lenguaje también, que tiene que ver, con la parte cognitiva, y todo lo que, social también, todo eso, es muy, muy, muy sensible, especialmente, en la primera infancia, después, también, en la niñez, en la adolescencia, obviamente, pero, especialmente, más, antes de los cuatro años, en especial. Y yo, quisiera consumar, a lo que dice el aljime, como para graficarlo, estos primeros tres años, del bebé, incluso, yo diría, como, previo al nacimiento, pero hasta los tres años, es como, la base de todo, ¿no? Es como, por eso yo digo, como, que predispone al ser humano, para ciertas cosas, no es decidor, del 100%, de lo que vaya a pasar después, ¿no? Porque, hay otras cosas, que van a ir sucediendo, pero, si uno se imagina, una casa, los cimientos de la casa, no se ven, ya, pero son la base, de todo lo demás, tú vas a ver, no vas a ver tampoco, quizás, la tabiquería, vas a ver el forro, vas a ver las paredes, o como es por exterior, qué pintura se le puso, eso se puede cambiar, se puede echar abajo una pared, poner otra, cambiar la distribución de la casa, pero los cimientos de la casa, esa base, es lo que pasa, antes de los, o sea, hasta los tres años, antes de, después se da como una poda, neuronal, es lo que se menciona, en la literatura, al respecto, pero esa base, que muchas veces, no tiene recuerdos, ¿ya? no lo recuerdas, pero se estructuró una forma, en la que tú estás predispuesto, por ejemplo, en los vínculos, entonces, el desarrollo ahí, por ejemplo, del apego, que muchas, muchas veces, el apego, como que pareciera que, la gente lo, lo relaciona como, el necesitar a alguien, patológicamente, el apego, como, como descripción clínica, es una cosa natural, de todo ser humano, sin esta carga, como de, de necesidad patológica, el apego, es como, nosotros nos relacionamos, con un otro, y se aprende, a través de las figuras, que son más significativas, en nuestra primera infancia, que comúnmente, la mamá, por una cosa, incluso, fisiológica, por la lactancia, porque es quien nos cuida, comúnmente, pero incluso, puede ser otro cuidador, ya hay niños, que son separados, en la ser, de su figura materna, y puede ser el padre, o puede ser otro cuidador, la figura de apego, y el apego, puede tener distintas formas, de desarrollarse, y puede ser, patológica, o puede ser, digamos, sana, ya, ahora, cómo nosotros, podemos cuidar, que ese apego, sea seguro, y sea sano, es dando respuesta, a las necesidades, más básicas, de un niño, o un bebé, ejemplo, si un bebé llora, es porque algo le sucede, entonces, en esos, en esos momentos, críticos, de necesidad real, de un bebé, o de un niño, es donde se configura, el tipo de apego, entonces, para que un apego sea sano, hay que dar respuesta, a esas necesidades, no porque me voy a convertir, una madre, en un padre, que mima, y que mal cría, sino que porque hay necesidades reales, o sea, si un bebé está llorando, o tiene sueño, o tiene hambre, o le molesta algo, algo le pincha, tiene calor, algo le pasa, entonces, si yo quiero configurar, un estilo de apego seguro, con ese bebé, tengo que preocuparme, de resolver, qué es lo que le está molestando, y darle calma, de que él sepa, aunque todavía inconscientemente, que la persona que está a cargo de él, de ella, va a dar respuesta, a sus necesidades, y le va a volver a la calma, cuando lo necesita, y eso, en la primera infancia, también es muy difícil de hacer, como madre, o como padre, porque uno se enfrenta, como una realidad nueva, tienes que interpretar, a un ser humano, que tiene su propia voluntad, y a veces te cuesta entenderlo, o sea, tiene un mes, y tiene su propia voluntad, no va a hacer lo que tú quieras, o sea, tiene sus propias necesidades, y te tienes que ir adaptando, muy rápido, porque además, cambia muy rápido, el bebé de un mes, no es el mismo a los tres meses, y solo pasaron tres meses, y son otro tipo, de necesidades, se va desarrollando, muy rápido, entonces, por eso, yo decía que es bueno, como tener cierta información, más que nada, para poder, como decía el Aljime, acompañar de la manera adecuada, como padre, como madre, y que algunos, como comentarios, que realmente no, que no lo tome en brazo, porque lo estás malcriando, tomar en brazo, ejemplo, no es malcriar, pero uno lo escucha, del entorno, y casi que te obligan, a soltar la guagua, y es como, natural de todo mamífero, o sea, el cual anda con su bebé encima todo el tiempo, el gorila anda con su bebé encima todo el tiempo, uno ve una vaca, y el ternero está debajo de la vaca, prácticamente todo el tiempo, entonces, esa necesidad de cercanía, y de resolver necesidades naturales, de un bebé en desarrollo, van a ir configurando, esta base, como que yo les decía, de los cimientos de la casa, sobre la cual se va a construir todo lo demás, entonces, si yo pongo una base segura, una base sólida, en el desarrollo de un bebé, de un niño, estoy comentando como lo inicial, en la crianza temprana, que es lo que más se enfoca en la gime, si yo le doy buenas bases ahí, todo lo demás que pueda venir, porque la vida tiene situaciones, pasan cosas, nada es perfecto, así como uno quisiera, digamos, vamos a tener una persona, predispuesta con muchas más herramientas, al menos emocionales, psíquicas, neurológicas, para enfrentar todo eso, y va a tener la posibilidad, de armar su casa como quiera, porque los cimientos son sólidos, ahora, si en los cimientos, yo hice más la mezcla, si yo, en vez de darle seguridad al niño, le dije, no sé, si no para llorar, te pego, o te voy a pegar, para que llores con razón, o cosas de ese estilo, y no le voy a, no le voy a volver a la calma, cierto, voy a tener un ser humano, que de repente, una pared se le cae, porque no tenía el cimiento abajo, y va a tener que, de alguna forma, empezar a intentar parchar eso, y reconfigurar, y no va a ser lo mismo, porque le va a quitar, o sea, quitar con mucha energía vital, reparar eso, para después seguir construyendo, entonces, no es imposible, o sea, hay mucha posibilidad de reparar también, yo no quiero así ser como fatalista, y como ya, si no te dieron seguridad, no puedes hacer nada, no se trata de eso, pero requiere mucha más energía, poder reparar, que tener una base sólida, sobre la cual construir, en un mundo que, es así, con situaciones que pasan, o sea, no es como todo color de rosa, entonces, bueno, yo creo que, que el apego, y esa crianza temprana, de la que habla la Jime, y esa base, es súper importante, porque nosotros entendamos, qué rol cumple, para después, y, y también, hacernos carros como sociedad, porque a veces, los comentarios, también vienen del profesor, qué sé yo, más adelante, y, y hacen que, que tengamos que estar, como reconstruyendo paredes, también quizás, con una base sólida, pero, también te cansas de reconstruir paredes, entonces, ahí está como, esta búsqueda, que quizás nosotros, que estamos acá, y que, probablemente las personas, que vean este video también, es una búsqueda, de como sociedad, responder a situaciones, que a veces nos pasan, de forma individual, pero a todos, no es a uno solo, eso, sí, súper importante, siento eso, que menciona la Mirende, el tema de los cimientos, finalmente, claro, es algo que, que uno dice, no es que, que una persona, que no haya tenido, toda esta herramienta, de bebé, cuando sea adulto, no se va a poder desarrollar, plenamente, todos podemos hacerlo, todos podemos, desarrollar, nuestras habilidades físicas, desarrollar, nuestras habilidades emocionales, cognitivas, de todo, en cualquier etapa de la vida, pero, claramente, es más complejo, hacerlo de adulto, porque ya hay una configuración, ya hay ciertos hábitos, que están instaurados, en nuestra, en nuestra forma, entonces, de todas formas, poder, desarrollar esto, en las primeras etapas de vida, que es cuando se debiese desarrollar más, le da una ventaja importante, a estos niños, niñas, para su futuro, y finalmente, se trata de eso, como poder, darles esta ventaja, y es algo que siento, que también a los adultos, explicárselo de esta forma, tanto a los que son papás, como a los que no son papás o mamás, es muy, es muy significativo, les hace mucho sentido, comprender que, en el fondo, claro, está este discurso instaurado, de que, ay, a mí me hicieron esto, cuando chico, y salí bien, o, no sé, yo estuve todo el tiempo, en un andador, y ahora estoy súper bien, logro caminar y todo, sí, claro, pero a costa de qué, qué pasó ahí, cuántas herramientas más tuviste que adquirir después, en el fondo, lo que queremos hacer, es darle una ventaja a este niño, a esta niña, para que más adelante, no necesite a lo mejor, tanta terapia psicológica, no necesite ir al quine, porque le duelen las rodillas, porque usa andador, no necesite, no sé, tantas cosas, que los adultos, llegamos a necesitar en algún momento, por nuestras carencias que tuvimos, en algún momento de nuestra infancia. Buenísimo, voy a hacer un comentario, como para empatizar, con una mentalidad muy capitalista, que quizás no, no le cuesta, como el lado humano, pero, si es que uno invierte, cachas, no, de todas maneras, si es que uno invierte, si es que uno invierte, en que las cosas estén bien, desde el principio, te ahorra, y toda esa inversión, después de reparación, de todas maneras, porque la reparación cuesta, y a veces no es posible, entonces, es un tema. Claro, incluso a nivel de salud pública, es algo que debiese promoverse, porque tal como tú dices, te ahorra recursos, tanto humanos, como monetarios, de salud, de todo. Buenísimo, oigan, se ha pasado volando el tiempo, me gustaría hablar de tantas cuestiones más, pero, pero, ya, creo que deberíamos ir redondeando, un poco, lo que hemos visto, y me gustaría, preguntarles, ya soñando, como, imaginando el mundo ideal, donde todo es posible, y, también, da parte, porque, se puede profundizar, en un montón de temas, si tuviera que diseñar, como un, un sistema, llamémosle, ideal, en el que, los padres, las madres, tienen la información, y, tienen las herramientas, y, tienen el acompañamiento, para todo este proceso, de concepción, de gestación, el nacimiento, y, después, el acompañamiento, para este niño, recién nacido, durante el embarazo, recién nacido, y, después, para adelante, que, que debiese tener, este diseño, como que, cuáles son los pilares fundamentales, o que se debería hacer, quizás, a nivel institucional, o que debería tener, cada comunidad, más o menos, como puntos claves, para que, para que esto funcione bien. Yo creo que, una de las cosas que, que, yo veo que hace falta, y que, al menos en nuestro país, y que en otros lugares, sí lo han implementado, por ejemplo, en, puntualmente, en el posparto, los periodos, de, de permiso laboral, por ejemplo, que hay, tanto para madre, como para padre, yo los considero, insuficientes, en, en, en la actualidad, en, en el periodo, como que tú puedes estar, como con licencia, de, con natal, es hasta los cinco meses, y medio, un, un bebé, ni siquiera se alimenta, solo en esa, en esa edad, ya, desde el punto de vista, de, del tipo de alimento, que consume, ya sabemos que alguien más, se lo va a dar, se lo va a proporcionar, pero, no, no es la etapa todavía, incluso, para, para que coma, ciertas cosas, o sea, sigue siendo, al menos hasta los dos años, la lactancia, el, el alimento principal, y lo demás, es alimento complementario, y en la actualidad, se toma como si fuese al revés, como que a los cinco meses y medio, seis meses, ya le podemos empezar algo de comer al bebé, entonces, ese fuese su alimento principal, y fuese la lactancia complementaria, y es al revés, ahora, para uno poder cuidar realmente la lactancia, para que se dé forma natural, y sin generar también, incluso patología, a nivel mamario, etcétera, el cuidado de, de este bebé, en lo que es postnatal, debía ser un poco más amplio, y también, en el caso del permiso postnatal, del padre, actualmente son unos días, si uno, si uno piensa, en esa madre, con una cesárea, por ejemplo, en la cantidad de días, de permiso postnatal, que tiene el varón, el padre del bebé, pensando en el mundo ideal, donde estuviese presente, tampoco pasa todas las veces, pero, pensando, que ese hombre está ahí, la cantidad de días, que tiene de permiso postnatal, el hombre, ni siquiera se condice, con el periodo, de recuperación, post cesárea, de la mujer, o sea, la mujer se está recuperando, una operación mayor, que ojo, que es una operación, de alto riesgo, se hace tan frecuente, así como si fuese cualquier cosa, que pareciera que no, pero es una operación, de alto riesgo, es una cirugía mayor, y no alcanzas a recuperarte, cuando la persona, que en el fondo, te está, acompañando, o siendo partner, en este ejercicio, de ma paternal, ya tiene que volver al trabajo, entonces también, quien cuida, a esa mujer, que muchas veces, está en un postoperatorio, entonces estás en un postoperatorio, haciéndote cargo, de una vida nueva, con puntos, dolor, etcétera, y el varón, y el varón, tiene menos días, que lo que tú tardas, en recuperarte de eso, como permiso, y además, eso es como pensando, en la salud, más física, ¿no? pero además, también, cómo es que el padre, puede lograr, enfatizar con su bebé, entregarle contención, estar presente, generar un vínculo real, y efectivo, durante el primer periodo, si en realidad, tiene solo seis días de permiso, por natal, como muchos, y en el mejor de los casos, y que se lo respetaron, entonces, creo que ahí, hay, hay muchas cosas, no hay que mejorar, pero creo que, solo cambiando eso, respecto del permiso, posterior, ya se alivianan varias cosas, y ya se facilitan, otras tantas, pero no sé, hay, hay mucho más, que podríamos agregar, no sé, Jimé, ¿qué quieres comentar? Sí, yo creo que sea un punto, súper, súper importante, el estar, o sea, el tiempo que se le da, en el fondo, para poder estar presente, en esta etapa tan crítica, a los padres, a las madres, hace no mucho año, eran tres meses, que lo encuentro aberrante, y no, no entiendo todavía, cómo se lograba eso, dejar tan pequeños, a los bebés, solo, bueno, a la cuna, o al cuidado de otras personas, actualmente son cinco meses y medio, el postnatal, como más, más largo, y el de los papás, creo que una semana, y es nada, o sea, no, no se alcanza, obviamente, sobre todo, el, el acompañante, en este caso, que, que sería, el papá, no se alcanza a acompañar, nada, prácticamente, del periodo más importante, de, de desarrollo, de este hijo, hijo, y, yo creo que eso también, tiene que ver, con cómo observamos la infancia, cierto, estábamos hablando de que, de empatizar, cierto, con este pensamiento, más capitalista, y lamentablemente, la crianza, eh, y el desarrollo de los niños, no se ve como algo productivo, como, porque claro, no, no produce, digamos, como, dinero inmediato, no es algo productivo, que la mujer esté en la casa, no es algo productivo, que el papá, esté también ahí, en la casa, criando, eso es lo que nos han enseñado, lo que se ve más, lo que más piensan, en el fondo, los adultos, y por lo mismo, no se les da facilidad, en la empresa, no existen, eh, más, más proyectos, o más leyes, que, que vayan apuntado a eso, porque no es productivo, pero no se entiende el fondo, de, de todo este proceso, que estamos, claro, estamos cuidando un bebé, pero ese bebé no va a ser bebé para siempre, ese bebé algún día va a ser un adulto, entonces, ¿qué más importante invertir en ese, en la crianza, y en el desarrollo de ese adulto, para el futuro? Pero, claro, lamentablemente, la mayoría de los, de los adultos, no, no lo ve tan así, entonces, yo creo que, algo que en algún momento, conversamos con el Felipe, como un sueño, también, que, ojalá, eh, en todas las carreras universitarias, en algún momento, eh, se hablara también de infancia, de lo importante que es, del rol que puede tener ese profesional, el que sea, en el desarrollo de, de los niños, y como, como un proyecto a futuro, de su, de nuestro país, en el fondo, de nuestra comunidad, eh, entonces, también eso, creo que es importante, como, eh, que los adultos, en general, eh, podamos comprender, la importancia de, de estos periodos, y de que, y de cómo protegerlos, también, aunque sea grande rasgo, obviamente, hay cosas que son muy específicas, que dan para mucho, y que, eh, hay que estudiarla, ¿cierto? Y que, a lo mejor, solo, los que nos dedicamos a esto, vamos a saber, pero hay cosas básicas, que todos los adultos, podemos comprender, eh, y que no son tan complejas, de llevar a cabo, o sea, el, el tratar, eh, cierto, de, no sé, pues, de darle estos tiempos, eh, con mayor prioridad, a las personas que son madres y padres, en sus trabajos, es algo, básico, eh, que nunca se considera, o que pocas veces se considera, lamentablemente, eh, y ahí también, lo que decía, por ejemplo, la Mirena, al principio, eh, que hablábamos de la terapia ocupacional, eh, nosotros como terapeuta sabemos que no podemos trabajar solos, que el humano, cierto, tiene muchas, eh, aristas, y que por lo tanto tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios, pero es algo que todos los profesionales de la salud debiesen saber, no solo los que se dedican a infancia, o sea, y todos en el fondo, y, y ya en eso, eh, se observa una carencia, o sea, ni siquiera las personas que se dedican a la salud muchas veces comprenden la importancia de proteger, eh, estos periodos tan críticos en el desarrollo del bebé, de su familia, de su mamá, de su papá. Entonces, pienso que una de las cosas más importantes es eso, como el, el informar, el, el hacer esta, esto así como, eh, estas informaciones más universales hacia todos los adultos. Eh, se interesen o no en la infancia, porque también es comprensible que hay adultos que a lo mejor no les interesa dedicarse a la infancia, pero, eh, eso no quita que no sepan cómo relacionarse con un niño o una niña, eh, porque muchas veces los adultos que no se dedican a esto, incluso aparecen estos, estos conceptos de niñofobia, ¿cierto? Es porque los adultos no saben relacionarse y no comprenden que ese niño que está gritando, que está haciendo escándalo en el supermercado, es un niño y que no está haciendo eso para molestarlo a él como adulto, no está haciendo eso para, para desafiar necesariamente a su mamá o a su papá que está con él en ese momento. Y ahí viene, ¿cierto? Toda esta crítica, ay, cabre, chico mañoso, qué sé yo, la mamá que no lo sabe controlar, es porque uno no comprende, bueno, yo, yo lo comprendo, nosotros lo comprendemos, pero la mayoría de los adultos no comprenden, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Y eso también nos lleva a juzgar, nos lleva a, a no querer hacerse cargo, no, o sea, mejor que los niños no entren al cine, mejor que los niños no entren a, a este café, porque me molesta que estén aquí, parte desde esa poca empatía, esa poca comprensión hacia un ser humano que es distinto a mí, que es muy distinto a mí. Y en el fondo también yo entiendo como profesional que es difícil a veces relacionarse con los niños, por algo, no sé, por las educadoras de párvulo estudian cinco años, por algo nosotros terapeutas que nos dedicamos a trabajar con niños estudiamos también cinco años los profesores, porque hay muchas cosas que entender y que saber para poder relacionarse bien con un niño, pero tampoco es algo así tan complejo si en el fondo se trata de empatía más que nada, de poder ponerse en su lugar, comprendiendo que ese niño o esa niña no tiene la capacidad todavía de ponerse en mi lugar de adulto, es imposible, entonces la única forma es que yo como adulto, como adulta, me ponga en su lugar para poder comprenderlo y comunicarme mejor y también en este proceso ayudar o acompañar este desarrollo. No sé si se entiende, me enrede mucho. Sí. Yo pienso que hay mucho adulto comportándose como niño, esperando que el niño se comporte como adulto. Exactamente. Es muy frecuente, y sobre lo que es el régimen como de hacer como una bajada a todo ser humano sobre este periodo cierto de desarrollo, es súper necesario creo yo, porque hay que tener como una mirada general, incluso hay carreras que son afines a estas áreas y que las intervienen directamente y que no contemplan, por ejemplo, a veces en algunas mallas curriculares de la matronería, no hay salud mental perinatal. Entonces, si nosotros desde, no sé, desde el quehacer clínico que rige a nuestro país, rige también por la OMS, y la OMS tiene este discurso de que la salud es integral, emocional, física, bla, bla, el mismo profesional no está capacitado para ejercer eso que dice poder ejercer. O sea, no puede ser que tengamos enfrente a un ginecólogo que no sabe de salud mental perinatal lo base, no es que sea especialista en eso, que sepa lo básico, lo que puede generar induciendo una cesárea que no es necesario inducir. Ni lo saben, y se basan en mitos, y como tiene el título, no sé, actúan como si lo supieran. Y no está dentro de su estudio, digamos, curricular o no le dieron el énfasis que debía tener. Y yo lo he visto mucho como desde las mismas matronas que se han preocupado por esta área, decir, nunca vi en mi malla curricular, en toda mi carrera o en mi ejercicio profesional, en las capacitaciones en las que me enviaron, nunca vi salud mental. Nunca vi salud mental perinatal, vi salud física, sexual reproductiva, lo que quisiera, pero como si eso estuviese escindido de la salud mental o emocional. Y resulta que el ser humano no está por partes. Y que yo voy a tratar aquí un cuerpo que no tiene emocionalidad, ni tiene tampoco una historia, ni tampoco tiene, no sé, una salud mental. La tiene. Entonces, de pronto también es una cuestión ya sistémica, ya que es necesario ir cambiando. Entonces, yo veo que está cambiando desde la necesidad de las mismas personas que está influyendo en que esas cosas cambien. Entonces, de pronto empiezan a aparecer posgrados, empiezan a aparecer unos ramos optativos por ahí, en las mallas curriculares, pero es porque alguien lo está intentando meter ahí porque es necesario en el cotidiano. Entonces, yo creo que eso también, si tú preguntabas como cuál sería el escenario ideal, es también que si yo voy a estudiar una carrera de la salud, contemple la salud como lo que es la salud. Eso que yo voy a estudiar, que es la malla curricular que a mí se me ofrece, responda a lo que se supone que yo voy a ir a hacer después. Yo no me imagino terapia ocupacional, por ejemplo, sin salud mental, que no tiene sentido, o sin salud física, no tiene sentido porque es parte del ser humano. Entonces, eso mismo en las otras áreas. Por ejemplo, como para esto, como para yo cerrar, muchas veces patologías que son músculos esqueléticas tienen su origen en una emocionalidad, está somatizando a nivel músculo esquelético una dolencia que es emocional la persona. Y eso está descrito, o sea, no es una cosa hippie que a mí se me ocurrió, o sea, hay estudios que la respaldan en un punto de vista súper científico. Entonces, yo creo que también falta eso, hacernos cargo de lo que se supone que estamos estudiando o lo que se supone que estamos ejerciendo y no hacernos los locos, y darnos el trabajo de estudiar lo que hay que estudiar. Si no te lo dijeron o no te lo pusieron en la malla curricular, pero tú sabes que es necesario, bueno, por tu cuenta tendrás que incluirlo como para tu ejercicio profesional, pero una cosa de, simplemente como de responsabilidad, de ética. ética. Buenísimo. Muy, muy bueno. Esas conclusiones que se sacaron tan, tan brutales. Bueno, pienso que este capítulo seguramente lo va a ver personas que están interesadas en el tema. O sea, me cuesta imaginar a alguien que haya llegado a este punto de la conversación y que no tenga mucho interés. Y me da la sensación de que en general las personas vinculadas al trabajo, con infancia, con familia, vincular, más o menos, tenemos una idea de que hay que estar informados, de que tenemos que socializar entre nosotros, de que hay que generar equipos interdisciplinarios, y de que también hay que presionar, por ejemplo, a las autoridades, o hay que hacer ese trabajo político, de intentar llevar estas instancias más, más arriba en esta estructura social, para que se hagan realidad. Entonces me queda la pregunta de, ¿qué puede hacer una persona que no está dentro de este mundo? Alguien que se dedica a una, a otra disciplina que tiene, no sé, más técnica, que no tiene que ver con los vínculos, que no tiene que ver con la familia, o con la infancia, o qué debiesen hacer los profesionales, para llevar esta información, porque entiendo que la información al final es clave, o sea, tanto para generar esa empatía, para generar esa conexión, hay que entender, y para entender hay que saber, todo lo que hablamos hoy día, de el proceso neurológico, del aspecto del ateo, de las condiciones materiales, etcétera. ¿Qué podría hacer una persona, que no está vinculada a este mundo, y o que debiesen hacer los profesionales, que sí están trabajando en esto, para llevar esta información, a las personas que, a todos en realidad? Ahí yo pienso que, bueno, respondiendo como a lo que podemos hacer, los que, los que trabajamos en esto, esta instancia, por ejemplo, que generas tú, en base a tu inquietud, es cierto, es algo súper valioso, porque en el fondo estás, entre, materializando, materializando, materializando esta información, claro, y haciéndolo público, de alguna forma, y todo desde nuestras propias capacidades, y también intereses, somos capaces de poder hacer eso, en distintos contextos, por ejemplo, de conversarlo simplemente, en la familia, en grupos de amigos, en distintos grupos, también tan importante, el no normalizar cosas, que se normalizaron por tanto tiempo, así como, no sé, se están burlando, por ejemplo, de algo que tiene que ver con un niño, o le están, o no sé, pues le dieron un palmazo, qué sé yo, no normalizar esas situaciones, si bien a lo mejor no entrar en conflicto, cuando uno está en el supermercado, y ve que la señora le está gritando a su hijo, pero, tampoco normalizarlo, o sea, dejar que esas cosas pasen, y no hacer nada al respecto, cuando uno sabe, por lo menos para mí, no puedo, es como que algo que, cierto, o si es que estoy conversando con alguien, obviamente, y salen estos temas, también hablarlo, y obviamente desde el respeto, no con ánimo de pelear, ni discutir, explicar, lo que uno sabe, finalmente hacer compartir, los conocimientos que uno tiene, yo creo que son importantes, que es importante, porque siempre va a poder hacer un pequeño clic, en esa persona, si bien a lo mejor, hay muchos adultos, que no les interesa, y que te van a decir, a mí me da lo mismo eso, o a mí me pegaron, y yo salí bien, y van a seguir con ese discurso, quizá en algún momento, de tanto decírselo, de tanto observarlo, le va a hacer clic, o quizá, de que tantas personas, también se lo digan en algún momento, va a cambiar ese switch, pero también van a haber muchas personas, que inmediatamente les va a hacer sentido, porque es algo que en realidad hace mucho sentido, y cuando uno lo explica, a nivel de salud mental, lo relevante que es el cuidar estas etapas, hace mucho sentido a cualquiera que lo quiera comprender, entonces, siento que no es tan difícil como, difundir la palabra, por así decirlo, evangelizar, Yo creo que facilitar, o sea, desde quienes estamos como involucrados, y ya nos metimos como en este camino, mostrar nomás, como dejar a disposición, estar dispuesto a conversar, obviamente, como decía la Jimé, hay que saber también cómo llegar, no se trata como de estar atacando a los demás, sino hay que poder dejar visible algo, entonces, pienso que por ahí uno puede empezar, obviamente en el quehacer, cada uno sabrá cómo encontrar el espacio, donde poder poner a disposición, lo que ya estudió, ya conoció, y ya en el fondo, queda como a tarea personal, como acá, nosotros en el centro que tenemos con las chicas, como que este centro se creó, por esa búsqueda de distintas personas, que se encontraron buscando, y se creó un espacio, y viene mucha gente para acá, entonces, eso es como una forma que nosotros encontramos, pero también hay agrupaciones, también hay comités, como el Comité de la Lactancia, por ejemplo, hay, no sé, como distintas instancias, algunas burocráticas, otras no, algunas más comunitarias, otras quizá un poco más institucionalizadas, pero creo que todas son válidas desde su punto, como depende de los valores, los intereses, la forma de ser de cada uno de estos profesionales, que son afines o que están directamente relacionados, y después como las personas que quizás no trabajan en esto, pero que sí tienen como su rol, o su punto, que aportar su granito de arena, yo creo que es súper importante tener un espacio personal, capaz de introspección, o capaz de estudio, yo tengo un amigo, por ejemplo, con quien siempre hablo de estos temas, él no es papá, pero sí es padrino del niño, entonces cuando ese niño va a nacer, para él fue importante aprender, y no es su hijo, no es como tampoco su sobrino, es como un amigo, pero a él le nació de inmediato saber de estos temas, y constantemente me está preguntando, pero también él genera sus propios espacios de análisis de esto, de búsqueda de información, aparte de lo que me pregunta a mí, y yo eso lo encuentro súper valioso, porque veo una persona, que aparte es de otra área, o sea, él es ingeniero forestal, y está preocupado de esto, porque se ha dado el espacio interno, de analizar incluso en su propia historia, qué importancia tiene todos esos temas, y también él como adulto, de qué parte es responsable socialmente, entonces yo creo que no estamos tan lejos, de lograr eso en distintas personas, y que hay muchas personas también por ahí, que lo están buscando, no es que lo tengamos que hacer nosotros, sino que es ponerlo a disposición, para que lo encuentren, ya lo estamos, y como que eso también a mí me da esperanza, o sea, cuando encuentro a alguien preguntando esos temas, o compartiéndolo, o buscándolo, y sobre todo si es de otra área, y que logre empatizar y entender muchas cosas, a mí me da mucha esperanza, de que se puedan hacer las cosas mejor. Super, oh, Jimmy, ¿puede decir algo? No, que es muy de acuerdo con lo que dice la Miren, que yo también siento que, bueno, no sé si es porque yo me muevo también en este mundo, nos movemos en este mundo, siento que cada vez también es más las personas que se van interesando en estas cosas, que les va también haciendo sentido. Y finalmente es como un círculo virtuoso, porque a medida que uno también, como adulto, los adultos crían a sus hijes, respetando, cierto, todos estos procesos, fomentando su salud mental desde pequeño, es algo que estos niñes, cuando sean adultos, y en algún momento cuando sean papás, ya van a tener incorporado, no es algo que van a tener que aprender, sino que es algo que ellos vivieron, y que por lo tanto ellos van a aplicar también de manera natural. Se ve mucho, por ejemplo, en los hermanitos, cuando tienen hermanitos más pequeños, en los niños ya más grandes, y han como pasado por este proceso de crianza más respetuoso, cierto, de sus papás, de comprender su proceso, ellos también son así, con niños más pequeños que ellos, y es muy lindo de ver, entonces también siento que es algo que da esperanza. Vagano. Muchas, muchas, muchas gracias. Les dejo un espacio para unas últimas palabras, esas recomendaciones, si quieren promocionar, promover algún espacio educativo, un espacio de conversación, o alguna red, algún libro, alguna persona que se dedique a esto, lo que crean que sea necesario para seguir profundizando en esto, se los dejo ahí, y cualquier última palabra que quieran comentar. Yo quisiera recomendar, por ejemplo, de pronto, si hay mujeres como en proceso de embarazo, que quieren leer algo, yo recomiendo mucho leer a Michelle O'Dent, o hay algunos documentales donde está incluida su visión, que me parece súper descartable, y como libro para crianza, yo recomiendo mucho un libro que se llama El Cerebro del Niño, lo recomiendo porque explica cosas neurológicas complejas, con pera y manzana para papás y para mamás, y además te da como una guía práctica, para los primeros años del niño, y después incluso ellos tienen otro libro, que se llama Tormenta Cerebral, que es para crianza de adolescente. Yo recomiendo mucho esa literatura, eso me gustaría dejar como recomendación, y también agradecer a Felipe esta instancia, me parece súper valiosa, como dijo la GIME, y creo que es importante ahí hacértelo saber, y que tú te lo reconozcas igual, te lo agradezco un montón. Gracias. Sí, yo también agradecerte Felipe por la instancia, que hayas salido al fin de esta entrevista, muchas gracias por tu iniciativa, por tu insistencia también en saber, en saber más de estos temas, y querer difundirlo, es algo súper valioso. Bueno, complementando ahí la literatura, que recomendó la Mirén, a mí me gusta mucho Felipe Lecanelier, que es un psicólogo chileno, que es muy seco, habla sobre todos estos temas de crianza, tiene harto, alta biografía, hartos libros, hay algunos que son dedicados a profesionales, otros que son para todas las personas, también en sus redes él difunde mucha información, a veces sube charlas que hace, así que muy recomendado, Felipe Lecanelier, tú toca yo. Claro, como una plaga. Una plaga. Bueno, y nosotras con Mirén, hace un tiempo tenemos nuestra red también, que está un poquito botada, así que si la gente que está viendo este video, no quiere contactar, lo puede hacer a través de nuestro Instagram, que es cutucutu, con Q. Yo lo escribo después de abajito. Ya, punto criar juntos. Tenemos bastante abandonado ahí nuestro Instagram, pero yo siempre estoy pendiente de él, y la idea es también ahí poder reactivarlo, en la medida que sea posible, también con este propósito de difundir más esta información. Hay un pediatra igual, que tiene varias charlas, que se llama Carlos González, yo también lo recomiendo bastante, y de pronto como ya para más búsqueda personal, hay una psiquiatra que yo recomiendo bastante igual, que es Marian Rojas, que tiene igual varias charlas, por ahí uno puede comprender varias cosas, de su propia historia, para después comprender, cierto, cómo relacionarse con un otro, si por ahí alguien tiene esa búsqueda, también la recomiendo hasta ahí. Bien, muchas, muchas gracias, quedó precioso este capítulo, salieron muchos temas súper importantes, me quedó la tarea de trabajar salud, adultocentrismo, ¿qué más salió por ahí? Quedó ahí como súper, quedaba para mucho. Bueno, eso, muchas, muchas gracias, se pasaron, agradecemos, agradecer también su labor, agradecer que compartan esto así, ojalá verlas en otra instancia, invitarlas quizás en otro momento, para hablar de otros temas, a medida que vaya desarrollando otros temas, no sé qué más decir, más que agradecer. Gracias a ti también. Vale, que estén muy bien, nos vemos, y muchas gracias, muchas gracias a quien, quien se haya quedado a ver esto hasta acá, nos vemos en otra entrevista, hasta luego. y por interesarse, por interesarse en estos temas. Y ahora sí, chau, chau. Nos vemos, que estén bien.